Derecho a conocer la autoridad que tiene la orden, en este caso es el juzgado Provinco Municipal de Arauquita por estos investigados por la Fiscalía Segunda Sextional de Arauquita. El día de hoy cuento con la orden de captura para el señor Omar Jackson Gómez, que fue ya por el juzgado Provinco Municipal de Arauquita, el presidente del juzgado de Arauquita, que fue suministrada por el juzgado de la orden de captura número 013. Las autoridades del departamento de Arauca desarticularon una banda delincuencial dedicada al contrabando de combustible en la frontera con Venezuela. Durante las investigaciones se logró establecer que la organización delincuencial habrían comercializado ilegalmente 720.000 galones de combustible en Arauca y en el estado Apure, en Venezuela. Malpario va a tocar matar a ese teniente. ¿Pero quién va a ser atrever ahí? Va a tocar hablar con Majin Bu, Majin Bu y todo el gremio, y se busca alguno que le haga una cagada. ¿Y por qué no salió tan bien a mirar que iba a cargar cablino? Parece marica que iba a cargar, no es que yo salí. Por eso no, toca esperar que se vaya la policía. Es que es la que yo quiero comprar. Aló, mami, cuéntenme, el muerto, ¿qué? ¿Está la PTJ? ¿Qué hay por ahí? Ya salieron pa' allí, pa' arriba. Por eso, lo que quiero es, porque estoy cargando aquí la canoa. Sí, es lo que están ya, pero aquí también la hogada. Por ahí, fíjale, yo antes de pendiente. Ajá, ya lo llamo, ya está por aquí. Por eso, que todos están pendientes ahí, más por aquí, entonces. Bueno, vamos a decirle a Guillermo, ya. Guillermo está aquí afuera también, aquí. Estoy echando la canoa. Guillermo está con esta otra gente, los que trajeron la gasolina, los que llevaron la gasolina, el chato de la moto roja. Las siete personas capturadas ingresaban al territorio colombiano el ACPM, que era conseguido en el amparo Estado Apure, Venezuela, y comercializado de manera ilegal en zona rural y urbana de Arauca, en Colombia. A través de un proceso investigativo desarrollado por la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra emitir unas órdenes de captura contra una organización dedicada al contrabando de combustible. Las acciones desarrolladas por la Policía Judicial permitió el desarrollo de una operación que tuvo el concurso de la Armada, de la DIAN y de la Fuerza Aérea, lo cual permitió la captura de siete personas quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fueron llevados ante un juez quien determinó la medida de aseguramiento. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, el general Gustavo Franco Gómez, manifestó que en este combustible era traído desde el Estado Apure, Venezuela, al departamento de Arauca. El combustible comercializado ilegalmente por esta organización era traído desde el Estado de Apure, Venezuela, para comercializarlo en zona urbana y rural del departamento de Arauca. Durante la investigación se logró establecer que esta organización habría comercializado ilegalmente aproximadamente 720 mil galones de combustible entre ACPM y gasolina. Las ganancias obtenidas por esta organización delincuencial oscilaban en cerca de 5 mil millones de pesos. Un galón de ACPM en Venezuela cuesta aproximadamente 1.300 pesos y es vendido en Arauca en 7 mil pesos.